El pasado miércoles 6 de agosto en una ceremonia donde se contó con la presencia del arquitecto Inés Saturnino López Ponce, presidente municipal de Tecamachalco y Pablo Morales Jugalde de Palmar de Bravo, se reconoció la visita de la delegación de Osaka, Japón, encabezada por el presidente de la Federación Mundial de Karate Do, Kuchuikai, Seiji Hoshino Shihan, acompañado de maestros, donde se les entregaron reconocimientos. Saludos al maestro de maestros, Seiji Hoshino, por su trayectoria y aportaciones a la Universidad de Karate Do, Kuchuikai, en el municipio del municipio de México, Tecamachalco de Atero Puebla, en el año de agosto de 2014. Atentamente, Inés Saturnino López Ponce. Muchas gracias maestros y maestros por tenernos en tenerlo aquí en Tecamachalco de Atero Puebla. Bienvenido. Un saludo a su país, el nuevo principio de Tecamachalco de Atero Puebla. Un saludo a su país, el nuevo principio de Tecamachalco de Atero Puebla. Un saludo a su país, el nuevo principio de Tecamachalco de Atero Puebla, en el año de agosto de Atero Puebla. Un saludo a su país, el nuevo principio de Tecamachalco de Atero Puebla, en el año de agosto de 2014. Atentamente, Arquitecto, Inés Saturnino López, el presidente principal, Constitución de Tecamachalco de Atero Puebla. Un saludo a su país, el nuevo principio de Tecamachalco de Atero Puebla. Un saludo a su país, el nuevo principio de Tecamachalco de Atero Puebla. Un saludo a su país, el nuevo principio de Tecamachalco de Atero Puebla. Un saludo a su país, el nuevo principio de Tecamachalco de Atero Puebla. Y alumnos del Club de Karate Kushukai de Tecamachalco presentaron diferentes técnicas de este deporte olímpico. En su mensaje, el director general de Kushukai Karate Do México, el sensei Julio Fernández Silva, mencionó... José Noshigan, agradezco mucho la confianza que todos estos años de relación y haberme confiado la responsabilidad de ser su representante en México. Sé que es un gran compromiso. Llevamos 30 años desarrollando Karate Do desde 1984. Y haciendo una pequeña reseña de lo que ha sido Kushukai y Tecamachalco, recordábamos por la mañana que entrenábamos en el parque de Tecamachalco, en lo que antiguamente era una bloquera, lo que es ahora el Salón de Usos Múltiples. Y en el Salón Rodolfo Jara de Tecamachalco, durante muchos 3 años estuvimos ahí participando y entrenando. Agradezco mucho la formación que me dio de Karate, la UAP. Desde muy temprana edad yo empecé a entrenar y que hace 30 años hemos estado trabajando de la mano por el Karate en Tecamachalco, en Puebla y en México. Algo importante es que durante todos estos años hemos tenido competidores a nivel regional, nacional e internacional. Y que han llevado muy en alto el nombre de Tecamachalco, de Puebla y de México en diferentes competencias. Son 30 años de mucho trabajo, de esfuerzo, y que me da mucha alegría el día de hoy. Agradezco a ustedes. Kushinoshihara, bienvenido a México. Por su parte, el presidente de la Federación Mundial de Karate do Kushukai, Seiji Kushinoshihara, enfatizó estar muy a gusto en el municipio de Tecamachalco abundando. ¡Puebla, bienvenido a México! ¡Puebla y les gusta, 해� Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.